¡Hola muy buenas! Estamos aquí con un nuevo vídeo para nuestro canal, estamos en otro vídeo de gameplay más impresiones ya sabéis un gameplay rápido de un cuarto de hora de 20 minutos para ver un nuevo título para nuestra Nintendo Switch que es el Tamiku vamos a ver qué tal es este juego, no me acuerdo ya de tiempo que hace que lo tengo en stand-by vamos a ver qué tal, qué nos ofrece este juego ya veis que es de Rata Laika, como no, una compañía que aquí en el canal hemos hecho bastantes cositas y bueno, vamos a ver qué tal es este juego, ¿vale? ya sabéis que nuevamente Rata Laika, juegos estilo pixel y veremos a ver qué tal, ¿vale? no creo que dure mucho la partida, 10 minutos o un cuarto de hora en este caso porque es un juego bastante arcade, eso no recuerdo mal cuando me lo cedieron CRT, filtro, sí para verse un poco más retro vamos a hacer esto, bordes, sí si ponemos bordes, no es mejor que se vean bordes así que como mínimo la pantalla que es más llena y nada, vamos a ver qué tal es este juego, ¿vale? vibración, sí bueno, no me da igual porque en el mando no me tiene vibración Tamiku, vamos a ver qué tal vale, es un juego pues a Tamiku le encanta romper globos de hecho ha roto todos no me acuerdo qué ponía fabrica de barriles, bueno tiene historia, un poquito es un juego bastante retro en este caso de tipo plataformas como rollo ostias a ver si vale, genial epa, cuidado la llama bastante rollo Donkey Kong es un juego bastante rollo retro vale que digamos son pantallas cerradas y que hay un estilo es un estilo bastante ya os digo, bastante retro recuerda mucho a juegos de ese estilo, ¿sabéis? no sé habéis jugado a varios de estos pero esto es bastante parecido a los juegos de 8 bits de antaña pero bastante parecido, ¿eh? vale si vamos por aquí vale en teoría en teoría lo tenemos hecho, ¿no? que pasa en teoría lo tenemos en caso uy, no entiendo no entiendo la mecánica de los globos lo dejo en perdida vamos a ver venimos por aquí cuidado la llama A ver Ah, vale Es presionando Presionando Es como hacemos explotar Las ruedas rojas Vale, perfecto De momento bastante bien Llegamos esto Vale, genial De momento vamos bastante bien Vale Vale Lleva un momento que Pasa que hay tantos elementos en pantalla Que te perdes un poco Hostia, mierda, no había visto la llama No había fijado en la llama, chicos Vamos por aquí así Y esto ya lo tenemos, eh Vale, perfecto ¿Veis que es un juego muy arcade, muy rollo 8 bits? Estos juegos son divertidos Al final son para pasar el rato A veces para romper un poco Por ejemplo nuestra dinámica de juego En el canal Al ser JRPGs A veces son títulos que se pueden hacer muy repetitivos Y a veces para romper un poco el tema Del gameplay y tal de los JRPGs Viene en un juego así más rollo arcade y tal Me viene bastante a romper Gameplay rápido Vale Cuidado A ver con el pupo Mudo pánico Cuidado Al calamar este No Mierda No he llegado a tiempo Notación perdida A ver en Tolimbo ¿Empecemos desde el primer nivel? Ah, no Vale, 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 vale Se nos mantiene la partida Genial Lo más jodido de este nivel es Es el pulpo rojo Bueno, ese calamar Calamar pulpo Como que sea eso Creo que es lo peor Cuidado Y encima puede ir por cualquier sitio Vale, ahí tenemos Una Una golosina Un troco de esos No Para intentar pirar el La chuche Uf Joder, como va, ¿eh? Como va Oh, mierda Uf, te me ha dicho una ancerrona, ¿eh? El cabrón Como va el tío, ¿eh? El de esos rojos va Va toda prisa, ¿eh? Vale Vamos por aquí Es para toda prisa El cabrón, ¿eh? Perfecto Vamos Ronda 2 Puntuación 1000 3.228 puntos Vale Hay trozos que podemos Vale Aquí cuesta un poco de ver Cuando hace la ruptura, ¿vale? Para Vale, cuidado Vamos Vamos que pase este Mierda Ah Qué putada Puntación perdida Tenemos 10 mil puntitos Ya Lo veis que es un juego muy sencillito Pero Es de esos que son adictivos ¿Vale? Que Al ser Muy rollo 8 bits Al ser tan arcade Son juegos que Te lo pasas de puta madre En un rato Sobre todo Para romper sesiones largas De juegos Muy Muy densos De tramas Y tal Que sean muy largos Pues viene bien Un juego de este estilo Vale Cuidado Pánico Oh Mierda Vale También se me queda este Y el otro Vale, perfecto Vale, vale Bastante bien Bastante bien este nivel Nos han matado una vida Me voy para el siguiente ¿Dónde estás? Tierra Blanca Es un juego muy divertido ¿Eh? Este estilo es de los mejores Cientos que hemos traído En el canal Pero el control está Reaccionando muy bien Se ve todo Bien Que a veces Este tipo de juegos Según como los hacen Jode Para verlos Te hace durillo En este caso Pues el juego se ve Bien Los controles Ya os digo Responden De forma correcta Cuidado Tenemos que tener mucho cuidado Aquí con las bolitas de nieve No Oh Oh Mierda Oh Oh Hostia No había visto la bola de arriba Va para abajo Para abajo Esta me entra para acá Oh Mierda Hostia La veía Me la veía encima Vamos a hacer este nivel ¿Vale? Y lo dejaremos aquí Pero no hay más O sea Se va avanzando niveles Y ya veis la mecánica de juego Tened mucho cuidado Con los elementos de la pantalla Un juego que además Mierda He sido un gilipollas Además Es un juego que no te castiga mucho En exceso En el sentido que No Es bastante respetuoso Con el jugador En el sentido que Te deja siempre En la pantalla que estás O sea No es un juego Que te vaya a castigar Hostia Me ha dado ahí Hostia No esperaba que me diese ahí No Mierda Me ha dado ahí Va Ahora sí Intentaremos terminar esta pantalla Y lo dejaremos aquí ¿Vale? O sea Este vídeo Será de los cortitos Pero De los más satisfactorios De esta ronda De juegos Indie De los juegos Que más me ha gustado De este estilo Retro Retro Indie Me ha dado como queráis En este caso En este caso Sí que podemos decir Que son juegos Más bien retro Que indie Porque la mecánica Es pura De 8-bit O sea Vale Guay No Llevamos de puta madre Jotándose ahí abajo Hostia Vaya encerrona Vale Bien Perfecto ¿Qué es la gente? No vas a dejarlo aquí ¿Vale? No tiene sentido Avanzar más Porque al final El gameplay Es siempre lo mismo ¿Vale? Con diferencia Hostia Nivel de bonus Esperad Que también hay nivel de bonus ¿Cómo estás container? ¿Qué también hay nivel de bonus? ¿Cómo estás container? Tenemos que pillar este Es como Estilo El Balloon Fight Qué curioso Vale Vale Pues genial ¿No? ¿Qué han quedado? Todas las bolas rojas Muy bien Genial Pues ahora sí Gente Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Campo de minas Vamos a ver que se vea A la siguiente pantalla Y si veamos como es Hostias Pues cuidado Pues nada gente Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Pues juego muy correcto Gráficos que son muy agradables Para ser este tipo de juego Ya ves que es muy adictivo Es un juego de esos que te pican Y estos juegos Siempre vienen bien Para terminar Digamos Para cambiar una dinámica de juego Dejar un juego Pasar a otro Un juego intermedio Para pasarte rápido Y tal Pues ese Tamiku Está de puta madre Los controles responden muy bien Y bueno Ya veis lo que es Es un juego de plataformas Estilo A lo que eran Los juegos de plataformas De pantalla cerrada Que le llamo yo De la De la De la generación de 8 bits Nintendo NES Master System Y tal Este juego Sería parecido Por ejemplo Por decirlo Entre muchas comillas Porque la dinámica Es diferente también De juego Pues bastante parecido A lo que era el Mappy A lo que era el El Ice Climbers Pero de otro estilo ¿Vale? Son diferentes niveles Y tal Otro rollo Es otro rollo Popeye Donkey Kong Esos tipos de juegos Que te pican Que vas haciendo pantallas cortas Y vas pasando pantallas De manera rápida En un plataformeo Pues sencillito Pero convincente Ya sabéis gente Que yo nunca os voy a decir Que os compréis en un juego Yo simplemente Simplemente Os lo llevo Para que vosotros Veáis como es el juego Y vosotros decidís Si lo queréis comprarnos Con vuestro dinero Hacéis Cada uno lo que quiere Hacéis cada uno lo que quiere En este caso Y A mí un juego Que me puede gustar A otra persona no Y por eso yo nunca Os voy a decir Que os compréis en un juego ¿Vale? Eso queda Vuestra libre elección Yo solamente os lo traigo Sobre todo agradecer A la compañía Para que me haya decidido Está aquí Para poderlo probar Y Nada Que me lo estoy pasando Muy bien con este juego Y Que de verdad Es un juego Para cortar dinámicas Que está muy bien Y ahora si gente Ya sabéis Si os ha gustado el video Dadle a mis likes O no tenéis deslikes Suscribíos al canal Y dadle a la campaña Para que YouTube Sabéis si cuando voy Subiendo videos Y cualquier duda Cualquier comentario Dejáis en los comentarios Del video Y os intentaré responder Lo más rápido posible Y nada gente Lo dejaremos aquí por hoy Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en próximos videos Hasta la próxima Chao chao Chau Chau